Si quieres comprar un coche y gastar dinero en las tasas de tu país, este es el lugar. Y te va a caer con chars al mismo tiempo. O puedes caer por tu fordador local, pero es mucho más cerca. Los concesionarios ford declarados para ISO Fiscal. Llévate un ford y ahorrate el IVA de julio en junio. Ven, acércate. Te contaré mi secreto para tener un millón de pestañas. Fíjate. Nueva volumen Millón de Pestañas de L'Oréal. Un cepillo millonizador para un millón de pestañas. Y un dosificador que retiene los grumos. Resultado, un volumen extremo. Pestañas multiplicadas como millonizadas. Volumen Millón de Pestañas de L'Oréal. Una máscara, un millón de pestañas. Porque tú lo vales. Dicen que hay polillas de los alimentos en las despensas. Yo nunca las he visto, pero... Ahora puedo comprobarlo. Raid Trampa Detectora las atrae con una sustancia inodora y sin insecticida y las deja pegadas. Sí es que hay. Pero aquí no... Raid Trampa Detectora. Ahora las polillas se quedarán pegadas. ¿Cómo quieres? Que me mantenga limpio con tanta gente usándome. Nuevo de limpio, limpieza duradera. ¡Halá! Mantiene tu baño limpio y fresco tres veces más tiempo. ¡Buenos días, niños! Hola, Claudia. ¡Todavía limpio, Carlos! Nuevo limpieza duradera. Limpieza y frescor tres veces más tiempo. Fácil. Fácil. Más fresas. Más fresas, ¿dónde? Nunca dejes de sorprenderle. Descubre el nuevo sabor fresa y el resto de la gama de lubricantes íntimos. Durex Play. Y ahora consigue orgasmos más intensos con Durex Play. Con el nuevo Bloom Doble Eficacia. Sin mosquitos, incluso con las ventanas abiertas. Nuevo Bloom Doble Eficacia. Y por si las moscas, Bloom Moscas. Si cenas demasiado, puede que no te sientas bien al despertar. Anda, mira, pues te coges un taxi, chico. Oye, vosotros habéis probado a cenar All Brand. All Brand Choco. Deliciosas almohadillas ricas en fibra. Trabaja mientras duermes y te ayuda a sentirte menos hinchado y, por tanto, de mejor humor. Sentirse sano se nota, cenar All Brand, también. Hay quien ha hecho de los mercados un juego especulativo para conseguir el máximo beneficio a costa de lo que sea. Otros, en cambio, pensamos que hay que crear un nuevo modelo sostenible de conciencia social pensado para las personas. Invirtiendo en valores reales, sanos y nada especulativos para volver a lo racional. Somos Extremadura. Cada sueño. Yo quiero ser madre biológica otra vez. Me voy a por una censo. Voy a ser boy. Hay que trabajarlo. Espera, espera, que subo contigo. A ver la herramienta. A conciencia. Lines. Para que se haga realidad. Ya se voy. ¿Qué me han cogido? Vas a tener un hermanito. La que se avecina. Bueno, ¿qué te ha gustado? Di algo. Así es. El miércoles a las diez y media de la noche. Telecinco. Red Bull Autos Locos. El 19 de septiembre en Vigo. Inscríbete antes del 1 de julio. Para más información, visita RedBullAutosLocos.es. Qué bien te sientes cuando cuidas de los tuyos todos los días. Todos necesitamos más calcio y un poquito de ejercicio. Puleva Calcio te va. Todo está conectado, Chris. Todo. Eso es, Seth. Lo es. Dilo eso otra vez y te disparo. ¿Qué, papis, ocupados? No, cariño. Estábamos leyendo. Leyendo los labios. ¿Qué pasa? Posiblemente no lo recuerdas, pero te hablé del campeonato de animadoras en Omaha. Es esta semana, así que... ¿Puedo ir? Puedes ir. Oh, papá, vamos. Ya no soy una niña, ¿eh? ¿Qué has dicho? Que puedes ir. ¿Puedo ir? O sea que... ¿Puedo ir? Cariño, tu madre y yo hemos hablado sobre esto y hemos decidido que ya eres lo bastante mayor como para que confiemos en ti. Gracias a los dos. Sois los mejores. Te quiero. Y yo a ti. Te quiero. Os quiero. Hola. ¿Hemos animado a la animadora? ¿Sabes, Carl? Estaba pensando que este fin de semana Laura va a estar en Omaha. Richie se quedará a dormir con Luigi y Eddie tiene su propio apartamento. Sí, es cierto. Estaremos los dos solos. ¿Y sabes qué significa? Sí, iremos a la bolera. Cariño, es una broma. Será una de esas noches románticas, igual que las que teníamos. ¡Bongiorno! Ah, he traído una pizza de sardines. Están tan frescuelas que aún se mueven. Más para mí. Cosas de casa. Es una condición rara. Es una condición de este día y en el día De leer las buenas buenas en la página de la página de la página Y la hermosa tradición de la gran diseño Algunos dicen que es más difícil de encontrar Bueno, pues, hay una clave de magia Dentro de estos chines de walls Cos'all I see Is a tower of dreams Real love bursting out of every scene It's the bigger love of the family Es fias Ajá, te he pillado Mi animadora tomará un avión Y se hospedará en un hotel con maravillosa vista El firmamento Steve, ¿has venido a decirme adiós? Sí Pues dilo y vete No, antes de que te presente Fan del diseño Fan de tu tiempo libre Fan de ti Semana fantástica en El Corte Inglés Lo mejor de vivir en otro lugar Es cuando vuelves a casa Para compartir los éxitos Con las personas que te aprecian de verdad Por eso, exportar talento Es hacer algo que te llene Y que haga un poquito más felices a los demás Lo importante Es seguir siendo nosotros mismos En Extremadura O en Canadá Somos Extremadura ¿Eres capaz de no reírte en siete veces? De verdad, es que nos le hemos pasado genial En el túnel del terror Millones de espermatozoides corriendo Y tuvo que ganar el más top Pamela Anderson ¿Es del barrio? ¿Ves lo que has hecho? ¿Vola de billar con gafas? Anda, por fin ¿Has decidido ponerte el aparato corrector en la boca? Bueno, pues venga, casi que no ¿Qué es eso? Lo que le dicen las chicas a Paco De lunes a viernes a las 2 de la tarde En Factoría de Ficción Vamos a aprovechar que no hay días delante Siete vidas ¿Estás preparada para brillar en tu ropa de verano? Entra en miespecialk.es Y descubre el plan que te hemos preparado para el verano Ayuda a cuidar tu línea con Especial K Y disfruta de tu verano especial Brilla este verano con tu exclusivo vestido diseñado por Ángeles Leser para Especial K Aspirina granulado te sorprenderá Por su sabor Porque no necesitas agua y porque actúa directamente en el centro del dolor Aspirina granulado Déjate sorprender Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico Pide tres deseos Que desaparezcan los insecticidas que matan a las cucarachas en segundos Los que matan a nuestros huevos y los de larga duración ¿Eh? ¿Los deseos se hacen realidad si los pides en alto? Raid Max Triple Acción Mata en segundos, mata sus huevos y sigue matando durante cuatro semanas Raid Max Triple Acción ¿Perdona? Sí ¿Estas galletas me hacen levantar radiante por la mañana, saltar en la cama, correr con mi perro que no tengo Y desayunar todos los días con mi familia de buen humor y sin legañas? ¿Y con solo comerla sería una mujer exitosa, muy atareada, pero siempre hermosa? No sé, esto solo son galletas, galletas para el desayuno Genial, es lo que quería Si lo que quieres son galletas, ahora tienes el paquete de galletas Carrefour Discount a 55 céntimos El precio más bajo con la garantía Carrefour Ven, acércate, te contaré mi secreto para tener un millón de pestañas Fíjate Nueva volumen millón de pestañas de L'Oreal Un cepillo millonizador para un millón de pestañas Y un dosificador que retiene los grumos Resultado, un volumen extremo Pestañas multiplicadas como millonizadas Volumen millón de pestañas de L'Oreal Una máscara con un millón de pestañas Porque tú lo vales La leche materna es lo mejor para tu bebé Ya que le protege desde el interior reduciendo el riesgo de infecciones Y después, con Almirón 2 le seguirás ayudando a enfrentarse al mundo que le rodea Almirón 2 ayuda al desarrollo de tu bebé desde el interior Aprovecha la promoción Almirón 2 Compra dos packs y prueba gratis nuestros cereales Pídelo ahora en tu farmacia Innovación Garnier Para un liso perfecto en casa Los expertos en alisado lo tienen claro El nuevo sistema champú y acondicionador Fructis Hidraliso es el recomendado por Philips Se activa con el calor de tu secador o plancha para un alisado dos veces más rápido Y duradero, incluso con humedad Es el liso perfecto Por ello, los expertos recomiendan el sistema champú y acondicionador Fructis Hidraliso Cuida de ti Garnier ¿Por qué seguir utilizando los métodos tradicionales? Si este mes, con la dermodepilación, te depilas el doble y pagas la mitad Prueba la última tecnología en fotodepilación de corporación dermoestética Con tres años de sesiones ilimitadas Más eficaz con cualquier tipo y tono de piel Y olvídate de los métodos tradicionales Dicen que hay polillas de los alimentos en las despensas Yo nunca las he visto, pero... Ahora puedo comprobarlo Raid Trampa Detectora las atrae con una sustancia inodora y sin insecticida Y las deja pegadas Si es que hay Pero aquí no... Raid Trampa Detectora, ahora las polillas se quedarán pegadas Disfrutar cada mañana y gustar a los tuyos está en ti Y verte tan guapa está en ti Con la coenzima Q10 El antiarrugas natural que también está en ti Cuando los años comienzan a reflejarse en tu piel Nivea Visage Q10 Le proporciona una cantidad extra de coenzima Q10 Para combatir las arrugas Nivea Visage Q10 Está en ti Siéntete 10 Fácil Vale Más fresas Más fresas, ¿dónde? Nunca dejes de sorprenderle Descubre el nuevo sabor fresa y el resto de la gama de lubricantes íntimos Durex Play Y ahora consigue orgasmos más intensos con Durex Play Show Más cerca que nunca de un lifting profesional Es lo que necesito Nuevo Revitalift Rostro Contorno y Cuello de L'Oreal Tecnología punta Reestructura la malla interna de la piel Eficacia medible está en las zonas más difíciles Rostro reafirmado Contorno facial redefinido Hasta el cuello se alisa Miles de mujeres lo han elegido producto del año Por su innovador efecto lifting profesional Nuevo Revitalift de L'Oreal Nosotras lo valemos Con el nuevo Bloom Doble Eficacia Sin mosquitos incluso con las ventanas abiertas Nuevo Bloom Doble Eficacia Y por si las moscas, Bloom Moscas Si cenas demasiado puede que no te sientas bien al despertar Pues te coges un taxi, chico Oye, vosotros habéis probado a cenar All Brand All Brand Choco Deliciosas almohadillas ricas en fibra Trabaja mientras duermes y te ayuda a sentirte menos hinchado Y por tanto, de mejor humor Sentirse sano se nota a cenar All Brand también Aquí se va a jugar al fútbol Salta, corre En Factoría de Ficción La mejor selección Al primero que se acerque Por el culo Cada semana Un pelotazo nacional Todos los viernes Un fichaje de lujo En Factoría de Ficción Laura ha encontrado un truco increíble Para no empezar a fumar Buen intento, Laura Pero si quieres consejos que funcionen de verdad Visita help-eu.com Donde también podrás compartir tus trucos con los demás Help Por una vida sin tabaco Qué bien te sientes cuando cuidas de los tuyos todos los días Todos necesitamos más calcio y un poquito de ejercicio Puleva Calcio te va Les gustará Buen apetito ¿Quiere una fotografía de recuerdo? Ahora no, gracias ¿Lo encuentra todo satisfactorio? Más que satisfactorio Una deliciosa cena en un precioso restaurante Con el hombre más guapo a este lado del paraíso Steven Urkel Me parece que se le está quemando A mí no me pongan ¡Una monedilla! ¡Oh, por favor! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Llamar a Dash! ¡Que no cunda el pánico! ¡Rápido! ¡Escitor! ¡Oh, mira qué desastre! ¡Bien! ¡Oh, mira! Viene esto A ver si ponemos ambientador en el cuarto de baño Hola, profiterol Como habrás comprobado Estoy hecho un bombero ¿Estiver es tan valiente? Hola a todos ¿Se puede? ¿Se puede? ¿Car? ¿Eres tú? Eso es pino Porque llevo puestos mis gallumbos Esto va a ser divertido Continuada Se lo advierto No pienso seguir fregando mi trozo de escalera Hasta que las cuentas de la comunidad No estén claras ¿Entonces por qué llevo a la cuba? Ah, claro Habrá bajado montada en ella Como de costumbre Pues no La traigo para metérsela por el mismísimo ¡Eh, mami! Mami y don Cosme discutiendo Es extraño Esto no lo había visto yo desde esta mañana Paco, ¿qué hay que hacer para que tu madre no le haga la vida imposible a uno? Ay, don Cosme Llevo 34 años viviendo con ella Y la verdad es que no lo sé ¡Ah! Le espera usted en la próxima junta de vecinos ¡Eh! Ha preparado otro numerito No le parece bastante haber declarado la independencia de su ático ¿Hiciste eso? Pues sí Lo que sea antes que tenerle como presidente Prefiero morir de pie que vivir arrodillada fregando la escalera No es fácil llevar las cuentas de una comunidad cuando se está solo para hacerlo No, claro, y sobre todo si se tiene una insuficiencia cerebral como usted ¿Qué pasa, viejo? De movidita, como todos los días, ¿no? Si hay marrón me das un toque Pero solo si está chungo Es que si no, como que paso porque no me encuentro nada bien ¡Eh, viejo! Es insoportable Esta relación es insoportable ¿Es que no se dan cuenta o qué? La última vez que vi algo parecido fue... En un concierto de Pimpinela Espero que esto les sirva de reflexión Supongo que tendremos que arreglar esto como de costumbre ¿Como de costumbre? Pues vamos adentro Imposible, está viejo Bueno, pero el mío no Pues vamos al ático Vamos ¡Aplausos! ¿Y quién podía imaginar que volvería de este viaje? ¿Será porque echaba de menos Tanto tiempo sin hablarte? Si me das lo que perdí Te daré lo que me pidas Yo soy la llave de tu puerta Y tengo siete vidas Y tengo siete vidas Y tengo siete vidas Y tengo siete vidas Un poquito más Ya, vale Eh, no Espera Un poquito Por favor Vale Paco Paco, dime qué te parece ¿Un edificio? A ver si esto no es lo mismo ¿Y por qué es la foto de un edificio, quizá? ¿El edificio? ¿Sabes qué? ¿No veis cómo las líneas del edificio se pierden en la lejanía Comunicando una sensación de infinitud De la soledad, de la figura humana? David, David Con frases como esa Te van a llamar muy pronto el programa de García Tengo cuidado No, no, no Oye, oye, oye Es alucinante Cuidado Cuidado, no, no, no Impresiona Pero es que no es solo un edificio, Carlota Coño Es un edificio En medio de una calle, ¿no? Eso sí Eso sí, Paco Es con las líneas hacia el infinito Eso sí No tenéis ni idea de lo que es el arte Pero si nadie tiene ni idea de lo que es el arte O tú sí, listo Pues sí, el arte El arte El arte es La pintura La escultura Yo qué sé Déjame en paz A ver, ¿qué te parece esto, David? Mira, te voy a hacer un tapies De esta temporada O sea 1999 ¿Sabes? Mira El suicidio de un servilletero De más a lo complejo A mí me gustan No sé Las cosas más sencillas Por ejemplo ¿Qué te parece esto? Verás Perdona, voy a crear, ¿eh? Voy a crear ¿Eh? Mira Representa La expansión del universo ¿No es desgarrador? No El arte te atrapa por sí mismo No se puede explicar Eso es el arte ¿Eh? Te cautiva Te enamora Te... Te ayuda a maquillarte Bueno, voy a trabajar antes de que nos mates Ay, las llaves del coche, mierda Bueno Bueno, bueno, bueno Hola Laura Dime qué te parece Ah Uy, un edificio muy bonito Sí Oye, ¿y a ti qué le pasa? Hija, pues que no tienes sensibilidad ¿No ves? ¿Tú no ves Cómo las líneas y el infinito se ponen a comunicar en medio del edificio? Exacto Pero también refleja algo más, ¿no? Eh, la soledad de la figura humana, quizá Es cuestionante Bueno, soy crítico de arte Igual hay una artista a kilómetros de distancia Está claro que aquí hay mucha belleza Bueno, es que así es el arte Te atrapa Te enamora ¿Hablamos de tu obra con un par de cafés? ¿Cómo mi obra? Ah, mío Tu obra está buenísima Ah, claro La verdad es que mi obra y yo no tenemos mucho en común Quiero decir que... Sí Vale Sí ¿Qué? Mirando el edificio ¿Edificio? David, esto es mucho más que un edificio, hombre ¿Sí? Esto es un edificio en medio de una calle O sea, tío, de verdad, ¿tú te das cuenta de que soy lo mismo que ha dicho Paco? ¿Paco? Sí ¿Has visto dónde he dejado mis llaves del coche? ¡No! Paco Paco Paco, pero no tenías que estar en el trabajo Mamá Mamá Yo no he visto nada ¡Yo no he estado! Paco, Paco Esto no es lo que parece, ¿eh? ¿Ah, no? Encima me vas a decir que lo que se movía debajo de las sábanas no era un hombre Pues claro que era un hombre, Paco No iba a ser un oso panda Bueno, por Dios Pero qué conversación tan absurda ¡Papá! ¡Papá! Mamá, por el amor de Dios, vístete Estoy vestida, Paco ¿Y entonces por qué te estoy viendo desnuda? Ay, Dios mío Dios mío, no me lo puedo quitar de la cabeza, mamá Te voy a ver así en todas partes ¿Partes? ¿Por qué digo partes? ¡Me has traumatizado para el resto de mi vida! Ya estabas traumatizado, Paco ¿Quieres dejar de hacer el payaso? ¡No! Quiero que me digas qué es lo que está pasando aquí Pues está muy claro, Paco Me has pillado en la habitación ¡Y, pero sí! ¿Serás capaz de decírmelo encima? Pero es que me lo has preguntado tú, Paco Todo está muy claro No hay nada que ocultar Me has pillado ¡No, no, no! ¡Me has pillado!